Ya que estamos acá, igual no se está durmiendo, les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber. Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que tener tratamiento y por ende, como estoy en nivel 1 y no estoy en nivel 4, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia. ¿En serio? Y no joda, no es chiste, no es nada. Así que nada, eso. Bueno, pero se puede tratar. No, no tengo que tratarlo porque está en nivel 1 y es como que nada, si eso no crece, así que todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los 40 años me pegué en nivel 3 y bueno, cagamos. Antes que no llegue en nivel 3, ¿no hay un tratamiento? Claro, pregunté también qué es lo que tengo que hacer y bueno, la verdad que es lo que hago, vida sana, que no fume tanto porque bueno, los cigarrillos saben lo que hacen. ¿Qué más? No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo hacer la teta de alto rendimiento, pero por el momento, pero sí puedo entrenar, pero no cagarme a palo como lo hacía. Bueno, en el momento es que vas a estar tipo controlada y ya. Claro, solo me tengo que sacar sangre y que eso, que lo necesito. Sí, la realidad es que quieren que todos los meses. Sí, sí. Pero quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro, me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Así que nada, mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes, que todos cambiamos nuestra vida por esto, así que nada. Y bueno, nada, no se preocupen. No, no nos vamos a preocupar. O sea, quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así obvio, o sea, estoy de nada, yo creo que de todo lo que me aguanté con mi familia, nada más de la bronca que tengo, de cosas que no perdoné y que tengo que, nada, liberarme y sanar, boludo, sacarme toda la misma y soltar, todo, 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 todo que soltar. Gracias por contarnos a todos. Sí, obvio, son mi familia, hoy en día son mi familia, por más que no quiera admitirlo. Virginia, no toco un artista, Virginia. Bueno, buen día, Facu, buen día, Pochi. Bueno, hoy arrancamos directo desde el living con esta notición impresionante. A ver, tiene grados este tema de la leucemia, ¿no? Medio que lo estuvimos aprendiendo con Wanda todo esto, ¿no? Wanda, por ejemplo, lo que yo estuve leyendo con respecto a furia, es que es una linfo, ahí te digo, porque lo publiqué con ganglios agrandados, por ejemplo, Wanda, se le inflamó también el vaso, que ya sería un grado 2 de leucemia. Ajá, ¿y en lo de furia? Y lo de furia es el grado 1, eso, que se te agrandan los ganglios. Los ganglios, porque viste que hay ganglios en todos lados, en todo el cuerpo tenemos ganglios. Los linfáticos, ¿eh? Son los ganglios linfáticos que se te agrandan y tenés linfocitosis. Claro, ¿y cómo arrancó esto, chicos? ¿Qué empezó a sentir? Y porque muchas veces, viste, te agarra anemia, por la baja defensa. Está bien, pero la anemia vos la descubrís cuando te haces el análisis, previamente tenés que sentirte mal o algo te tiene que pasar para que vayas al médico. Sí, justamente se sentiría mal. De hecho, no sé si ustedes ven lo mismo yo, ¿no? El físico de furia, desde que arrancó hasta ahora, le ha bajado lo que es toda la masa corporal. La masa muscular. La masa muscular. Bueno, pero eso es porque no entrena o sí entrena igual ahí adentro. Y ahí para hacer gimnasia, para entrenar. Pero al margen de que la alimentación no es la misma que afuera de la casa, que por ahí no entrena lo mismo afuera de la casa, también tiene que ver con este problema de salud que ella tiene. Ella habrá tenido algunas cuestiones que habrán sentido los médicos que era necesario hacerle estudios más de rigor, seguramente. Ahora... Ah, tenía hematomas, perdón. Estaba deshidratada. Uno de los cuadros del parte que dieron cuando ella fue a hacerse los análisis es que estaba deshidratada y tenía hematomas. Claro, pero viste que también el tema de la deshidratación, vos te enterás cuando vas al médico y te hace el chequeo el médico. Previo a eso, digo, es como cualquiera de nosotros que decimos, che, tengo que sacarme un turno con el médico porque me pasa tal cosa. Digo, puede haber sido los hematomas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, te ves hematomas algo que no es habitual porque debe haber habido un disparador en furia. Yo sé, como te dije, que el parte médico daba eso, que tenía hematomas, que tenía un cuadro de deshidratación. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Le hacen análisis de sangre. Y cada un mes tiene que ir a sacarse sangre para que la estudien y ver si la leucemia está controlada, sigue nivel 1. Ahí justamente furia dijo que tiene que cuidarse y no llegar al nivel 3 porque ahí es donde empieza lo grave. A complicarse. A complicarse. Tiene que cambiar, obviamente, su manera de vivir. Sí. Viendo la estrategia que tiene furia de ser tan energética, tan impulsiva a entrar en la casa, hay que ver cómo sigue con respecto a su salud. Bueno, mirá a Wanda. A Wanda estaban los Martín Fierro y de repente le empezó a agarrar un dolor abdominal y terminó internada con estudio de sangre que tenía leucemia. Y era porque tenía el vaso agrandado, por ejemplo. Pero de todas maneras, yendo al caso de Wanda, poniéndolo como ejemplo, digo, Wanda, después del diagnóstico, hizo el Bailando Italia, hace los videos, o sea, vas a poder estar adentro de la casa. Tenés que tener cuidado que si te bajan las defensas, claramente estás mucho más expuesto que una persona que no tiene ese tema. A enfermarte de otras, no sé, hasta de una gripe. Sí, está en una situación en la que por ahora lo puede controlar. O sea, cuidándose, como dijo ella, no entrenando tan fuerte como lo venía haciendo. No puede fumar. Cigarrillo. Chau. No, y lo bueno es que no le tienen que dar medicación porque Wanda... ¿No le tienen que dar? No. Ah, mirá. Y por ejemplo, Wanda sí tiene que tener medicación. Tomar crónica. Ella siempre muestra, sí, crónica. De por vida, tiene que tomar de por vida. Sí, a Furia no le dieron nada de medicación. A Furia nada, solo se tiene que hacer análisis de sangre. Claro. Pero me gusta, me parece interesante lo que dice en un momento, Furia, explica o dice que ella siente que todo esto se lo agarró por broncas acumuladas, ¿no? Del GH, de la vida, ¿viste? Que hace un poco de hincapié en esto de que ella tiene que sacarse de adentro cosas de su vida, que interpreta, interpreta, porque está interesante para todos los que nos ven. Si lo podemos ver otra vez, ¿lo vemos, por favor? Ah, son muchas cosas y nada, que también que entiendan que si lo comunico no es por protagonizar o escandalizar algo que me parece que también lo puedo guardar para mí, pero hoy decidí contrarse a mis compañeros que están acá adentro porque los considero a mi familia, ya estoy viviendo hace cuatro meses con ellos. Nada, creí que era lo más copado, que ya también esperando ellos estaban la respuesta porque me vieron salir y entrar y bueno, hoy entré con un abrazo. Entonces, tal vez se dieron cuenta. La otra vez vine como más cagándome de risa y esta vez volví y los abracé a todos a uno por uno. Nada. Bueno, yo te quiero hacer un pedido también más allá de todo esto y lo que voy a comunicarse a que me das el ok. En un ratito, son tres párrafos nada más. Controlarme el pucho. No, sí, obvio, piensen que lo que me pide, sí, obvio, igual no fumo tanto. Igual, yo estuve hablando con un médico y me dijo lo siguiente, más allá de tu diagnóstico, el pucho es malo para cualquier persona, es una mierda. No, no, el cigarrillo es malo para cualquier persona y si estás en una enfermedad, lo peor que puedes hacer es fumar. Y otra cosa muy importante es que yo soy atleta de alto rendimiento y una de las cosas que yo también lo sé como entrenadora es que el alto rendimiento en algún punto no es sano, llevando largos periodos en el tiempo. Así que generarme tantos esfuerzos físicos y también tal vez traerme un poco el dolor de la muerte de mis viejos hizo tal vez que hoy por tragarme las cosas o por, no sé, tolerarlas de algún otro tipo, como esto de aguantar y cagarme a palo entrenando, tal vez mi sistema inmunológico en algún momento iba a caer. Bueno, dice varias cosas, ¿no? Una del entrenamiento, a ver, entiendo que Furia sabe más que yo de esto, cuánto te puede afectar el entrenamiento. Yo en lo personal, estando cerca de gente que hace entrenamiento, me parece que el entrenamiento no tiene que ver con esto. No, no, pero no de alto rendimiento. Ella lo que explica es que lo que ella hacía para lo que ella competía a nivel profesional no puede. Una cosa es entrenar tranquilo. No, 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 pero pará, no es que... No, es otra cosa lo que estoy diciendo. Ella está hablando de por qué le pasa esto. Entiendo que ella estaba diciendo de por qué cree que le sucede esto en su salud. Interpreto, no sé, ahora estoy dudando. Ella no dijo que puede ser que esto también se lo agarró por el tema del... Bueno, no quiero decir cosas que no entendí bien, no importa. Está diciendo que por cosas que se guardó, por cosas guardadas, ¿no? Eso es una cosa muy importante que muchas veces lo hemos hablado acá con muchas terapeutas que vienen acá al programa, psicólogos, médicos, mucha gente que pasa por acá por el living y hacen hincapié en esto de que lo que tenés adentro, lo que te guardás, la parte emocional, la parte de pensamientos, la parte de las broncas. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Porque ojo que van al cuerpo, ¿eh? La biodificación, ¿viste? Que hay muchos... Acá vienen muchos videos de codificadores que tienen que ver con eso. Es que si vos no tratás esos temas internos que tenés, se te disparan por algún lado, en algún punto se te disparan y el cuerpo te pasa facturas. Bueno, en la biodecodificación te dicen si te duele tal cosa, te está relacionado con esta emoción, si te duele tal... Lo relacionan al cuerpo con emociones que uno tiene, rabia, angustia... Claro. Y qué interesante, qué furia, que todo el mundo le pone el foco en ella, que hemos visto hasta ahora un montón de desbordes y de cosas. Qué bueno que ella pueda ahora decir, ojo, que estas cosas también pueden pasar por algo, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Obviamente que no es positivo que esté enfermo, enferma, pero en lo más mínimo. Gracias a Dios que es un nivel leve, es un nivel leve, ¿no? Como aquella persona que se tiene que tratar tal vez una anemia crónica o una hipertensión crónica o tantas... Diabetes. ¿No? Diabetes, claro, exactamente, ¿no? Medio que debe estar a esos niveles, ¿no? Hoy, mirá, yo cuando pasó a todo lo de Wanda, yo hablé con personas que sabían mucho sobre este tipo de cáncer en la sangre y me decían que hoy con la medicación que hay, vos podés vivir toda la vida. ¿Con algo como lo de Julia? Sí, con leucemia. Si tenés acceso, ella no tiene necesidad de tomar ningún tipo de medicación, solo tiene que hacerse chequeos mensuales, sacarse sangre todos los meses. Pero digo, por ejemplo, Wanda, que tiene otro grado de leucemia y que sí necesita medicación, puede vivir toda la vida si ella hace bien el tratamiento, si se guía con lo que le dicen los médicos. Claro. Y yo digo, ¿puede ser que exista que hay personas que puedan tener esta patología y como no tienen un síntoma, no van al médico, por ejemplo, no se hacen análisis, ¿conviven con eso o no? Y yo creo que están inmunodeprimidos, o sea, constantemente, si vos tenés las plaquetas bajas o las defensas bajas, porque creo que pasa por ahí, o sea, si te enfermás todo el tiempo, en algún momento terminás cayendo. Algo pasa, ¿no? Claro. O es inflamación. Por eso son tan importantes los controles médicos, sacarse un chequeo. Un análisis de sangre, ¿no? Tres, cuatro meses, sí. No, al año, al año. Tres, cuatro meses al año. No, una vez al año. Una vez. Cada seis meses, cada un año. O dos veces al año. Hay que hacer estudios, es fundamental. Es ganar. Porque muchas veces uno no se da cuenta y termina explotando. En un momento. En un momento y, bueno, ahí es cuando sufren las consecuencias, ¿no? Claro, claro, que lo tenés que agarrar a tiempo. Los chequeos son tan importantes. Es loco que esto ella se haya enterado en la casa, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Me parece como llamativo, sorpresivo. Por eso digo, ¿cuál era? No sé si pasó alguna vez que un participante de Gran Hermano se enteró dentro de la casa que tenía una enfermedad. No, me parece que no. Por eso a mí me gustaba saber exactamente, no sé si lo voy a poder saber, ¿cuál fue el síntoma que hizo que, porque a Wanda le dolía el estómago, el estómago, después era el vaso, no importa, para uno que no sabe medicina, es el abdomen, el abdomen, la panza. Ahora, ¿cuál fue el síntoma de furia? Eso me quedó ahí, como que no sabría cuál es el síntoma que tuvo. Se sentía como débil, como con sueño. A ver, para ella, que es una persona que le gusta ir al gimnasio, que siempre está muy activa, sentirse tan cansada, imagino que se habrá dado cuenta que algo no estaba funcionando bien, ¿no? Claro, algo, sospecho. Igual para mí lo de los hematomas habrá sido clave. Eso también. Para mí los hematomas es como que es algo que no podés escapar. Si vos no te estás golpeando contra nada, no estás haciendo nada y de repente te empiezan a aparecer hematomas en el cuerpo y con la previa que ya tenía de padres con cáncer te hace un ruido. Sí, sí, sí. Los padres murieron los dos de cáncer. Claro, claro. O sea, ya tiene un antecedente familiar, debe estar como atenta. Hay que ver también dónde el cáncer, porque no toda la gente que tiene sus papás o un familiar que padeció cáncer le va a dar a cáncer. No, pero ya tenés, viste que cuando vas, pero viste que, no, pero cuando vos vas al médico te preguntan qué enfermedad tuvieron tus papás, tus abuelos, porque por ahí no lo tenés, pero hay grandes chances de que puedas llegar a tenerlo. Claro. Bueno, tenemos el informe médico que leyó Santi del Moro y lo podemos ver, por favor. Muy importante esto que tengo porque ella me dio el ok. Es parte de la constancia del apto que le da la clínica para que Furia vuelva al juego. Y yo por ustedes lo quería leer. Primero, obviamente, le pido autorización a ella, porque como es su cuerpo, sin la autorización de ella, no podemos decir ni revelar absolutamente nada. Ella me dio el ok por ustedes y por toda la gente que está afuera. Y se los voy a leer algunos párrafos que dice, Buenos Aires, 22 de abril del 2024, se deja constancia de haber asistido en la fecha a Juliana, cuentan su apellido, su número de DNI, a fin de entregarle el resultado de los estudios realizados y explicarle el contenido de los mismos. Es el diagnóstico que le contaron a ella, que se le informó a la paciente. Se le explica que por el momento no requiere un tratamiento específico, pero sí un seguimiento médico mensual que incluye un control de laboratorio. Es decir, a Juli, una vez por mes, le tiene que hacer una muestra de sangre a ver cómo van sus niveles. Puede realizar una vida normal y deberá consultar en caso de presentar cambios en su estado de salud o ante la aparición de síntomas. Se extiende la presente constancia a solicitud de la paciente. Esto es parte del comunicado firmado por los médicos de la clínica. Así que, chicos, están con una jugadora que sigue en competencia, con un automédico. Es una más, y ustedes ya lo saben. Pero bueno, les quería informar esto para que no les quedaran dudas ni a ustedes ni a la gente que sigue el programa. Está bien, está bien. El juego tiene que seguir como venía. Obvio. No sé si no les va a influir a los demás compañeros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le va a influir para que la traten mejor, por ejemplo? Y, mirá, yo te voy a decir algo. Yo antes con Wanda era mucho más crítica en mis redes. Y después de lo que le pasó, no te voy a negar que me cuesta un poco más. Es como, ya tenés otra mirada sobre la persona. Decís, si esto que yo digo le puede afectar, no sé, uno nunca sabe. Estoy siendo mala, estoy criticando. Te sentís más, como... Sí, más sensible, estás más sensible, ¿no? De hecho se mostró a mucha gente con la que Furia estuvo en contronazos en la casa. Mucha gente sensibilizada. Bueno, Cata se tuvo que levantar del vivo porque se quebró, empezó a llorar. Es médica, Cata. Es médica. Sí, o estudia medicina. Y estamos hablando de una persona que se sacó chispas con furia dentro de la casa. Claro. Virginia, igual, que es una de las contrincantes con la que más choca dentro de la casa. Ayer se puso a llorar. Claro. Igual a mí, yo lo que siento es como que ellos también entienden un poco que estando ahí adentro es un juego. Que la verdad que no es fácil estar 24-7 en una casa con 10 personas, 15 personas que no conoces. Para mí, en el fondo, todos saben separar eso. Después, bueno, obviamente, hay más empatía con algunos que con otros. Claro. Yo siento que, en el fondo, furia es graciosa. Sí, tiene su cosa. No, te juro que es muy graciosa. Pero tuvo su parte muy agresiva también, ¿no? Sí. Por ejemplo, con Catalina se metió con el tema del físico de ella, que era algo que para Catalina era un tema a tratar. O sea, no midió en algunas cosas. Para mí, uno no sabe si furia lo está. Yo a veces lo que no entiendo es si furia hace eso de decir, hace esos comentarios y decir eso porque realmente lo pienso para desgastar al otro, ¿entendés? Eso es lo que vamos a tener que ver después. Claro. O por qué show. Claro, eso vamos a tener que ver cuando salgan de la casa. O sea, si efectivamente eran... Porque vos la ves a Coti y Coti... Coti sigue estando. Coti sigue estando, pero la veías en el anterior Gran Hermano y parecía una psicótica. Perdón, ¿eh? No lo digo mal, pero parecía... No, no le vamos a poner un diagnóstico, pero parecía un poco loquilla. No, no le vamos a poner un diagnóstico, pero digo, rezaba, se peleaba, decía que era amiga de unas y después parecía que les iba por atrás porque era un juego. Digo, y después vos la ves afuera de la casa, Coti. Y realmente, yo compartí en el bailando y no es como se mostraba en la casa. Claro, seguro, por supuesto, las cámaras son las cámaras siempre. No solo hay que ver la reacción de los demás, sino también la reacción de Furia, porque es importante, porque el médico le dijo que no tiene que esforzarse de más. Y Furia es una persona que hizo su personaje en base a mostrar una personalidad fuerte, agresiva, de mucha intensidad. Ella va a tener que bajar un poco los decibeles dentro de la casa para poder controlar esto. ¿Le va a cambiar la personalidad a Furia? Esa sería una pregunta que nos podemos hacer. Y también otra cosa, el público, ahora, el público, su fandom, toda la gente que la vota a favor, etc. Digo, le votará más a favor, viste, que la gente se sensibiliza, se empatiza, le da un poco de cosita y le suma, tal vez para ganarle el juego, con mayor soltura, ¿o no? Y yo la verdad que ahora la miro con otros ojos. ¿Qué querés que te diga? O sea, por ahí uno no va a ser tan crítico o tan hostil al momento de opinar de ella. O sea, uno tiene una mirada más compasiva. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí por lo menos me pasa. Claro, y en general pasa, en general pasa eso, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, esta noche, ¿cómo sigue todo? Hoy nominan. Hoy nominan. Hoy nominan. Sí. ¿Y a quiénes? ¿Hay ya algunos candidatos? Ahora arranca el voto negativo, en vez de ser voto positivo para que se quede en la casa, arranca el voto negativo. Y hoy los participantes se nominan entre ellos. Entre ellos. ¿Puede ser que la nominaran a Furia, pero como para que la saquen, pero como para que ella, a ver, si se entiende, como para hacer que ella se cuide fuera de la casa? Podría haber esa actitud. Y después, a ver. Vamos a sacarla para que vaya a hacer su tratamiento a su casa. La pueden nominar. Basta de juegos. Pero después va a depender del fandom que la vote. Como para cuidarla, ¿se entiende? Yo creo que el fandom de Furia quiere que siga jugando porque ella demostró y dijo, que se siente bien para seguir el juego. Igual en los votos positivos ella ganó por el 30%. O sea, olvidate. Furia, por más de que la nominen, no se va a ir. No se va. Se queda. Se queda. Le sacó el doble de los votos, creo que al Chino, que es otro de los personajes fuertes que tiene en la casa. Sí. A Coti le sacó un 5%, que es un montón. Sí. También siento que al Chino ponele esto de que el perrito lo adoptó a él como dueño. Viste que ayer entró la mamá de Mauro y él le gruñía cuando se acercaba a los chicos. Digo, también el tema de este afectivo con el animal también garpa. Pero oíme, hablando del perrito, ¿vos no tenés lo que yo te mandé, Oli, ayer del comentario de esta seguidora del perrito? Acá. Porque salió un tema hablando del perrito que yo se lo mandé justamente a Oliver ayer porque una seguidora de nuestro programa entonces dio una mirada sobre el tema del perrito. Mirá, nos fuimos de furia y todo, nos vamos al perrito que justo mencionaste, como con otra versión acerca del perrito. Viste que nosotros dijimos que el perrito lo había perdido una señora. No, nosotros no lo dijimos. La señora TikTok lo dijo. ¿Cómo? Se lo había... ¿No está más el mensaje? Bueno, lo eliminé. Nos sacaron captura. A mí me han escrito... Bueno, la cuestión es que la seguidora dice que ese perrito era un perro maltratado, que lo digamos bien, que nos informemos... Nos vamos a informar a ver qué es el tema del perro. Algunos seguidores me dijeron que no es el mismo perro porque el que muestra a la seguidora de TikTok tiene los ojos oscuros. Y Arturo tiene los ojos celestes. No, pero había dos perros. Pero espera, esa seguidora que dice que es un perro maltratado y todo eso, la seguidora que me escribió a mí... No, no sé si es la misma. No, es que para... Dice que es un perro maltratado, que nada que ver con esto de que era del refugio, que la señora que lo perdió y que... No, eran dos perritos. Había uno, la que era perrita, tenía los ojos oscuros y este te decía... Y Arturo, que no sé si llamaba, no sé cómo dijo Abraham. Abraham. Tenía ojos claros. Puede ser que eran los dueños y lo maltrataban también y que lo perdieron. Hay en ciertos lugares que te pasa, viste, que te roban el perro, que lo descuidaste y el perro se fue. ¿Lo tenés? Ay, lo tenés. ¿De dónde lo encontraste? Y del más allá encuentra todo, Oliver. ¿Qué decía la seguidora? A ver, Titi, please. El comentario dice, no se robaron al perro, lo abusaron y maltrataron, está en adopción, no tiene dueños, por favor a informarse. No, bueno, es que estamos informados. La realidad es que... No, pará, no estamos informados, nos estamos informando. No, bueno, informados estamos porque una familia que salió a decirlo públicamente que el perro era de ellos, después si lo maltrataban o lo maltrataban. No sé, ¿es el mismo perro? ¿Estamos hablando del mismo perro? ¿Es el mismo perro o estamos hablando de otro perro? No importa, tendrán que demostrar que el perro era de ellos y quieren recuperarlo. Ahora, el perro, me mostraron ayer, una seguidora también mandó en qué refugio recibieron al perrito y le hicieron todos los estudios como para poder ponerlo en adopción. Sí, bueno. ¿Qué marcaban los estudios? ¿Qué estaba bien el perro o no? No sé, pero esta seguidora, seguidora barra seguidor, creo que es una seguidora, ¿no? Una chica, estaba bastante alterada, quiere decir que estaba al tanto de algo... Bueno, en fin, siempre el tema de los perros en televisión son un tema, siempre lo fueron, ¿eh? Siempre fueron... Ese perro se tiene que quedar con el chino. ¿Con el chino? ¿Con el chino? Pobre, le metemos una expresión al chino. ¿Tiene que volver con el dueño o con la dueña? No, el perro lo eligió al chino. Sí, el perro lo eligió al chino. Sí, el perro lo eligió al chino. Hay una conexión... Con el chino. Sí, a donde va el chino, él va atrás... Yo lo conté ayer cuando... ¿El chino lo quiere al perro? ¿Se lo quiere llevar o no? El chino está choco con el perro. ¿Se lo va a llevar a la casa? No sé, después se lo quiere llevar. Por ahí está re... Después tenés que ocuparte. Dios, basta, no voy a decir lo que me dicen, basta. No. Por favor, por favor, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Les voy a dar un consejito. Ay, bueno. Si escucharon las cosas que no dicen de acá, ¿no? Me dicen cosas que me hacen ríe que no las puedo repetir. No son groserías, ¿eh? No son groserías, pero tampoco son delicadas. Bueno, si querés vender...